Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, de quienes hoy nos acompañan en este recinto legislativo y de quienes están pendientes del desarrollo de estas sesiones tan importantes que inciden en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado en Quintana Roo. Hoy la décimo séptima legislatura tiene en el debate un tema tabú, del que todavía en el seno familiar no se puede hablar de menstruación y de visibilizar una condición que es exclusiva de la mujer y lo vivimos recientemente con el tema de los libros de texto que fortalecen o enriquecen el contenido en la nueva escuela mexicana. Recientemente aprobamos la licencia por disminorrea, el dolor que experimentan niñas y adolescentes por su ciclo menstrual y eso habla de que hemos puesto en el debate pues esta información que todavía sigue siendo en muchas familias un tabú. La democracia está forjada a partir de la mezcla de acuerdos, de equilibrios, de diferencias, de formas de ser y de pensar distintas para mantener viva, laica y equitativa. La iniciativa que hoy discutiremos y someteremos a aprobación, este dictamen del voto particular que se ha enriquecido en comisiones responde al más claro ejercicio legislativo de deliberar desprendiéndonos de nuestro ser individual para priorizar el bienestar de la colectividad. A mi compañera Elda Candelaria Ayuso, con mucho respeto le reconozco el liderazgo como oposición que representa, la convicción con la que impulsa y defiende las iniciativas que encabeza, la apertura al diálogo, los disensos y la reflexión que implica responder al reto de eficientar el gasto sin descuidar el acceso a los derechos. Pero le reconozco a mi bancada, a los integrantes de esta 17ª legislatura que conforman los 25 diputados, sobre todo ese voto de confianza y de apertura, de poder aprobar algo que vino del seno de comisiones ya discutido y que tuvo la gran oportunidad de nuevamente analizarse, discutirse y enriquecerse. En ese sentido, las mujeres de esta legislatura hemos demostrado que sí es posible trabajar juntas, que sí podemos apoyarnos unas a otras, dejando de lado las diferencias, las ideologías, las creencias para llevar a un mejor puerto la encomienda que nos hemos puesto de tener un Quintana Roo más justo y progresista. No es menor lo que hoy se logra, pues impactaremos en cerca de 178 mil alumnas de nivel básico y medio superior, que corresponde casi al 10% de la población del Estado, que podrán tener acceso a toallas femeninas en caso de urgencia, a petición propia y en horario de clase. De eso se trata la justicia social, de un trato equitativo, acorde a la condición o situación que enfrenta cada persona. No es más ni menos. Sin duda, esperamos que para ampliar el alcance de este propósito, las escuelas del sector privado se sumen al llamado de eliminar las barreras que enfrentan muchas niñas y adolescentes de nuestro Estado, para tener una menstruación en condiciones dignas. A veces no se tiene claro lo que implica trabajar con perspectiva de género. Justo tiene que ver con esto, con impulsar acciones afirmativas que permitan un piso más parejo para que las mujeres, las niñas, las adolescentes estén en condiciones de acceder a las mismas oportunidades y derechos que los hombres. Esta iniciativa es un claro ejemplo. Dejar de ir a la escuela o de participar en una actividad escolar porque se tiene la menstruación y no se cuenta con las condiciones para atenderla, es un visible asunto de desigualdad, el cual se encara con medidas que permitan compensar esa desventaja y esta es una de esas medidas. La medida en cuestión exige que cada plantel educativo cuente con 30 unidades de toallas femeninas, las cuales estarán disponibles de manera mensual y con esto apoyar por lo menos en los casos de urgencia que se susciten. Otro enfoque es el trabajo con perspectiva de género que atiende esta iniciativa. Relacionada con la Secretaría de Educación en Coordinación, con la Secretaría de Salud, que diseñará e implementará en todos los planteles escolares un programa de enseñanza dirigido a niños, niñas y adolescentes para que elaboren toallas sanitarias ecológicas reutilizables como parte del proceso de comprensión, empatía en torno de la salud menstrual, lo que obligadamente llevará a fomentar una conciencia sobre esta condición y el cuidado del medio ambiente. Así como la gente en las zonas, en la zona maya, en las zonas con mayor situación de vulnerabilidad, pues no tienen actualmente acceso a las toallas sanitarias y han tenido que hacer como lo han hecho nuestras abuelas, nuestras mamás, en lo personal, como nos tocó vivir al inicio de nuestra adolescencia, no usar trallas sanitarias desechables, sino usar tela y que, pues es una manera de contribuir al cuidado y a la protección del medio ambiente. Un aspecto de fondo que nos ocupa estaba relacionado con el gasto que una medida de este talante pudiera tener en el presupuesto público, por lo que nos abocamos a trabajar en el cómo si era posible superar esta dificultad. Así que con la suma de ideas y voluntades construimos acuerdos. El primero tenía que ver con el uso y elaboración de toallas con material reutilizable para reducir los costos en el largo plazo. El segundo estaba enfocado a establecer que esta medida sólo aplica a los casos de urgencia. Y el tercero está relacionado con que las erogaciones que se lleguen a generar con motivo de la entrada en vigor de este presente decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestal a que se apruebe para tal fin a los ejecutores del gasto correspondiente en el ejercicio fiscal 2024 y subsecuente, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva. En este mismo sentido y con el objeto de cumplir con la progresividad en las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes, conforme a este decreto, deberán darle prioridad a los planteles educativos ubicados en comunidades que presentan mayor índice de pobreza hasta alcanzar una cobertura del 100% a más tardar en el año 2026. Y aquí alcanzamos trabajar en un sentido y en un principio que es el principio de la cuarta transformación. Primero, las generaciones escolares a partir del próximo año ya no serán las mismas, pues el programa de enseñanza para que los educandos elaboren toallas sanitarias ecológicas reutilizables y seguramente para algunas personas causará ruido porque no las conocen. Pero ahorita, precisamente con las diferentes plataformas pueden acceder a buscar la información, hay otros municipios como Puebla, de diferentes estados de la República, donde ya se realizan esta elaboración de las toallas femeninas reutilizables, sobre todo para el cuidado y la protección del medio ambiente. Y podrán tener la información que enriquezca el conocimiento y la aportación de estas diferentes comunidades en estos temas. Realizar la elaboración de toallas sanitarias ecológicas reutilizables influenciará la forma de ver las diferencias entre mujeres y hombres y abonará en reducir las brechas de discriminación que miles de niñas y adolescentes han enfrentado por motivo de la menstruación. Dejaremos una huella profunda en el proceso de enseñanza, pero sobre todo en el camino de la igualdad. Y ese es el legado que construimos. Seguiremos construyendo los consensos para un Quintana Roo más incluyente en la diversidad, más compasivo en la adversidad y más justo en la desigualdad. Es cuanto. Gracias.